El daño por el daño voy Hacia la cima, con cuidado de poder llegar Sangrando tinta, dejo la vida en una rima Contando historias en lugar Por cierto me gustan los laureles Les tengo que agradecer Me dan lo que quiero comer Pero yo quiero volar más alto Me tienen que entender Para dormir Me dan lo que quiero comer Me dan lo que quiero comer No preguntes para La cima que no importa Me dan lo que quiero comer 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 Mi voz saber que no queda su vida. ¡Gracias!